Iniciamos un diálogo entre vosotras y también todas las mujeres que estamos aquí presentes. Vamos levantando la mano, por favor, a aquella persona que quiera participar y, sin más, damos inicio a la sesión de debate o de diálogo. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, por supuesto, gracias, Marina. Como siempre, cogiendo apuntes de todo. Y quería abundar un poco en lo que ella ha dicho también con otra anécdota. Esto de que las mujeres históricamente estamos ligadas a la vida y que, por lo tanto, es allí donde estamos más implicadas. Eso, por supuesto, que lo tenemos claro. Y, sobre todo, lo que quería marcar es que, a través, lo puedo contar porque ella misma lo dice y Marina también lo conoce y algunas de aquí. Tú conoces a Carmen Vigil. Carmen Vigil es una amiga nuestra, cuyo padre era ingeniero de caminos, su abuelo había sido ingeniero de caminos, tuvo una hermana que fue periodista o tiene una hermana que es periodista y ella estudió ingeniero de caminos. Fue una de las primeras de la nueva época, estoy hablando de los años 70, que estudió ingeniero de caminos. No tenía servicios para ella. Entonces, pidió entrar en algún sitio que pudiera entrar. No, no, ella entraba al servicio cuando había allí tres señores en el urinario porque no la pusieron otra cosa. Ella lo pidió, pero no se lo dieron. Y así hizo la carrera. Y sacó un número… Bueno, sacó un… Tengo que decir que era inteligentísima y entonces salió. Cuando terminó la carrera, como era la primera ingeniera de caminos y además con estos niveles, la empresa Groman la contrató. Bueno, estaba todo el mundo encantado. Entonces, ya estoy hablando del año 76 o 77. Pero ¿sabéis dónde la pusieron? Hacer cálculos matemáticos, porque no iba a ir a una obra. Pero si es ingeniera de caminos, tendrá que ir a una obra, digo yo, o tendrá que hacer un proyecto. Entonces, no hubo manera de que la sacaran de hacer… Dijeron que desarrollara la base informática de Agroman, porque en esos años estaba empezando toda la parte de ordenadores. Y entonces, ¿qué acabó haciendo Carmen Vigil? Pues estudiando economía y haciendo posiciones a Hacienda. Porque para estar con ordenadores, por lo menos trabajo para el Estado. O sea, es que estoy hablando… Y esto ya fue en el año 80. O sea, aguantó cinco años en la empresa, siendo un número. Pero no hubo manera, teniendo en cuenta… Y sabéis que los ingenieros, digo, los ingenieros son verdaderamente… Pues muy… Para mirarse para ellos, pues si ya procedes de una familia de ingenieros a haberla acogido. No, 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 que es una chica. Y entonces, el vacío absoluto. Sirve para que… Es que estamos hablando de 50 años, no de 40. Bueno, pero todavía nos ocurre, Pilar, porque… Pues no sé, yo trabajo con un equipo y trabajamos sobre todo en las escuelas. O sea, el problema que tenemos hoy es esta idea del androcentrismo. El mundo está hecho a la medida de los hombres. Ni siquiera las casas están pensadas para las mujeres. Por ejemplo, se ha dicho mucho, ¿no? Bueno, la mujer en la cocina, un rincón en la cocina. Mientras nosotros están, pues en la sala o en el comedor. Bueno, y si hiciéramos un tipo de situación en que la cocina estuviera junto al comedor y estuviera abierto, porque así si la mujer cocina, pues puede estar con los amigos, con la familia, con los invitados, y no separadita allí, ella a sus cosas. Y como esto todo. Hay que repensarlo todo desde nosotras. Pero primero tenemos que recuperar nuestro deseo y nuestra voluntad. Voy a contaros lo de las escuelas porque me ha parecido un caso en que se entiende muy bien. Mirad, las escuelas en los últimos años han cambiado de modo que los patios, que eran antes, muchos de ellos eran jardines, tenían jardines, bueno, pues fueron arrasados los jardines, cortado todo, y se convirtieron en patios de cemento. ¿Por qué? Porque eran pistas deportivas. Entonces, cemento, una valla como carcelaria alrededor, si había algo verde estaba más allá, y claro, luego ya las porterías de fútbol, etcétera, porque es muy importante el deporte. Y yo estoy de acuerdo que es muy importante el deporte. Vaya esto por delante. Pero claro, tan importante como para ser el 100%, pues quizá no. Y sobre todo, para ser el 100% de según quién, porque es el cero de las otras. Cuando vamos a observar los patios, ¿qué ocurre? Que como ahí se han convertido en pistas de deporte, juegan los niños y los niños mayores. Y los pequeños y las niñas no tienen lugar donde jugar, no tienen un espacio propio. Esto tiene una importancia extraordinaria, porque ya en la mentalidad de niños y niñas, ¿qué queda claro? Que lo importante es lo que hacen ellos. Claro, ¿cómo no va a ser así? Si el fútbol está todo el día en todas las teles, y todo el mundo en todas las conversaciones. Y las niñas ni siquiera lo discuten. ¿Sabéis qué hemos visto? Que los juegos de niñas se están perdiendo. Apenas hay juegos de niñas. Bueno, cuando esto lo discutimos con el profesorado, claro, se dan cuenta, no es justo. Primero me dicen, no ocurre. Vamos a verlo. Ahí está. Ah, sí, es verdad. ¿Qué hacemos? Bueno, las niñas también pueden jugar a fútbol. Claro, las niñas pueden jugar a fútbol. Bien. Y yo les digo, ¿y qué más? ¿Ya está? Si las niñas aprenden a jugar a fútbol, si acaban jugando bien a fútbol, ¿qué se os ocurre a vosotras? ¿Ya está? ¿Qué más se podría hacer? Hombre, se trataría de invertir, claramente. ¿Por qué los niños no saltan a la cuerda o juegan a la rayuela? O sea, porque lo que sucede es que, lo que tú estás diciendo, lo androcéntrico no se cuestiona, es lo que está ahí. Entonces, sobre eso podemos sumar, pero nunca cuestionar. Y claro, de lo que se trata es de que, si cuestionamos una cosa, o sea, si estos son pares, o antítesis, me da exactamente igual, si mueves uno, se tiene que mover el otro. Si yo tengo 100 y alguien tiene 80 y alguien tiene 20, pues para llegar a la igualdad tendrá que llegar al 50, pero solamente tengo 100. O sea, quiero decirte, pero si a una parte no la cuestiono nunca, es que esa me la tengo que comer con patatas siempre. Es decir, nadie… O sea, los niños podrán, a lo mejor, tal vez un día, interesarse por la cuerda, pero el fútbol no se cuestiona, es de todos. Claro, y entonces de eso se trata. Es decir, no es que se trata… Yo no tengo nada contra el fútbol. Y sí, y que no suene como contradicción. Si el fútbol fuera una cosa más, no tendría nada en contra. Si el fútbol es el peaje que tengo que pagar para entrar en un juego deportivo, entonces digo que no. No puede ser, no puede ser de ninguna de las maneras. Porque es que entonces es el fútbol más y no otra cosa más. Muy bien. Pero siguiendo hablando con las maestras, ¿sabes qué ocurre? Que apenas se les ocurren juegos de niñas. Porque están devaluados. Están devaluados y como no tienen espacio, pues ya no las juegan. Cuando yo era una niña y tú probablemente igual, pues teníamos muchos juegos, jugábamos a matarile, jugábamos a muchos corros, jugábamos a estatuas, a pasimisí, a teresa, a la… Saltábamos a la cuerda, a la comba, teníamos muñecas, hacíamos un montón de cosas porque teníamos un espacio donde hacerlo y una legitimidad para hacerlo. Hoy no. Entonces, ¿por dónde vemos nosotras que tenemos que empezar a cambiar esto? Bueno, por una parte, de acuerdo, que las niñas aprendan a jugar a fútbol si quieren. Si quieren. Si quieren. Y si les gusta. Pero al mismo tiempo, tenemos que recuperar los juegos de niñas. y tenemos que recuperar un espacio para que las niñas puedan jugar. Y cuando tenemos recuperados los juegos de niñas, tenemos que ponernos las maestras a jugar con ellas. Y entonces los niños van a decir, ¡ay! A lo mejor este juego me gustaría. Primero lo van a mirar de lejos porque esto es de niña, esto es de niña. ¿Eh? Pero luego van a decir, ¡caramba! Pues mira que bien lo pasan. ¡Caramba! ¿Qué puedo entrar? Y esto es lo que queremos. Que entren. Porque nosotras hemos de compartir el fútbol, vale, pero ellos tienen que compartir el juego a muñecas o el juego que sea. Y entonces lo habremos abierto. Y después cada criatura jugará lo que le guste. Sea niño o sea niña. Y ya no tendremos el problema que hoy tienen muchas escuelas que es que tengo una criatura transgénero ¿cómo la trato? Pues no, no la tratas de ninguna manera especial. Que juegue a lo que quiera. ¿Entendéis? Pero os doy este ejemplo porque esto es lo mismo que tenemos que hacer en todos los niveles. Recuperar nuestro deseo de mujeres, nuestro estilo de mujeres, nuestra voluntad. ¿Y cómo lo hacemos? Colectivamente. Porque si no, ni si me ocurre. Cuando hemos tenido que pensar en recuperar los juegos de niñas, ¿qué hemos tenido que hacer? Juntar maestras y juntar mujeres mayores y decir, oye, ¿y tú a qué jugabas? Porque yo, pues sé lo que jugaba yo, pero más allá, ¿no? Depende de las regiones, de la calle, incluso de la calle, porque en una calle se juega una cosa y en otra otra. No solo la sororidad, podemos reconstruir nuestra historia y cambiarla en lo que sea necesario. Porque a lo mejor hay juegos que pasaron de moda o que ya no nos gustan, ¿no? Pero bueno, esta misma idea, por ejemplo, se puede traspasar a la ciudad. Por ejemplo. ¿Tú cómo...? ¿Hay palabras por ahí? Hola. Quería comentaros, bueno, he cogido unas anotaciones de lo que ibais comentando que me parecen importantes. Y, bueno, de Pilar, que ha empezado a hablar desde el yo misógino al nosotros sórico. Me parecía importante, ella ha hablado de que las mujeres tenemos un lenguaje inclusivo y que, cuando habéis hablado también de la manifestación, e ir a por un lenguaje no sexista, me parece importante nombrar desde la forma al fondo. No solamente es lo que decimos, sino con la intención que lo decimos, ¿no? Y estaba, me venía a ser a cabeza como un ejemplo en lo de la forma como los... Hay una frase horrorosa que se dice, hago lo que se me pone la punta de, que es el tema de la autodeterminación, la fuerza, con todo lo que eso tiene que ver y cuando nos aburrimos o algo no tiene interés, se habla de un coñazo, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, bueno, a mí me parece importante, habéis hablado también del tema de trabajar lo político, lo social, lo privado, lo público, el intentar que de alguna forma tenga todo ese, todo el mismo valor, ¿no? O incluso más desde lo privado que es donde aparece realmente lo que favorece la vida, las relaciones, ¿no? Yo, a ver, es que estoy muy nerviosa ahora mismo, perdonad. A ver, no sé cómo, en el tema de la forma y del fondo del lenguaje, también me parecía importante, habéis estado hablando de la formación, de las universidades, de cómo las mujeres cada vez estamos tomando mascotas de poder cultural, porque cada vez son más las mujeres licenciadas y tal, pero también me parece que ahí también tendríamos que marcar, a mí una cosa que me parece que desaparece, que es la diferencia entre el valor y la valía, ¿no? Hay cosas a las que le damos excesivo valor, como son las cátedras y tal, y que seguimos omitiendo que hay otras cosas que sin necesidad de estudios son realmente lo que están favoreciendo el respeto a la vida, el respeto al entorno, a la ecología, a las relaciones, ¿no? Y que están dotando a la vida también de ese bienestar que puede ser el nacimiento, la muerte y aspectos importantes, ¿no? Cuando hablamos de lo de que entramos en las empresas, que formamos parte del mundo masculino, creo que estamos olvidándonos de que ahora mismo se está hablando de la paternidad, del derecho a la paternidad a costa del de la maternidad, que es el que parimos y desde la crianza, que también es una parte natural del ADN, natural de las mujeres, que la que no lo quiera hacer, que no lo haga, pero que se pueda cubrir esa posibilidad de acompañar a nuestros hijos a ser humanos, a desarrollarse con la ayuda de los padres, sin duda alguna, que necesitan ayudar a esa diada de madre e hijo y necesitan formar parte de esa triada que es la primera familia, ¿no? Entonces, me parece que no tiene por qué ser en detrimento, que a veces no es que el tomar parte de lo masculino es perder lo genérico que realmente nos hace diferentes y extraordinarias, ¿no? Y otra cosa que quería comentaros, perdonad, Avisa está hablando del jugar. El jugar es una capacidad que tienen los niños que cada vez las estamos cenando porque no nos interesa ni que tengan capacidad de relacionarse, ni de criticar, ni de imaginar cómo podría ser la vida de otra manera a cómo se la dirigimos. Yo creo que eso tiene que ver mucho también con el deseo de que la calle sea un lugar de paso y no un lugar para vivir, un lugar de encuentro, un lugar donde crear. Habláis del tipo de juegos y yo pienso en uno que es muy importante que hemos perdido que es el de jugar con muñecas. Los niños por obligación en los colegios tendrían que ponerles a jugar con muñecas porque es el primer paso porque la mayoría de los hombres serán el día de mañana padres y el hecho de ponerles un muñeco en el brazo y ponerles en relación es ayudarles a desarrollar las capacidades como la empatía, la paciencia, la escucha y que yo creo que de alguna manera cuanto más nos quitemos los adultos del medio y dejamos a los niños que tomen la calle igual que deberíamos tomarla los adultos que también hemos perdido esa capacidad de perder la calle. Vamos de bares en bares pero no nos quedamos en los sitios porque hace feo, hace bulto y la policía podría intervenir si nos juntamos de más de diez pero es el tema de que de alguna forma podamos recuperar el derecho al tiempo libre a lugares de encuentro y a poder imaginar. Gracias. Sí, la contesto yo algo. Esto, vamos a ver, has dicho muchas cosas y francamente interesantes muchas. Entonces, voy a tomar algunas porque forman parte también de mis reflexiones. Una, cuando estás hablando de que los niños y las niñas en estos momentos se las está socializando de un modo tan aislado que ni juegan ni nada. Pero claro, es que esto es lo que ha estado planteando Marina de esta sociedad neoliberal bestial y que si lo unimos a lo que es la misoginia es lo que busca. O sea, tener seres aislados que no puedan empatizar ni relacionarse con. Evidentemente, eso es un hecho que está ahí y que no es peligroso, es peligrosísimo. Pero es que el patriarcado es muy listo. Y entonces, en el momento en que ve pasos de acercamientos, de sororidad, de sociabilidad, de encuentro, dice, oye, mientras sea una cosita de nada, no les importa. Pero cuando ya ven que esto se está convirtiendo en un movimiento importante es cuando lo cortan. Entonces, frente a que el nene o la nena solamente tengan una maquinita para jugar, en estos momentos la sociedad, el Estado, el Estado, repito, que lo tengo muy claro, con lo que cuenta un instrumento de socialización positivo es la escuela. Luego, si tengo que tirar de la escuela para quitar ese individualismo, bienvenido sea. Y entonces, a lo mejor tendré que dar más horas de patio que de matemáticas, yo que sé, porque a lo mejor formo más en el patio que en el otro sitio. O sea, eso está ahí, pero no es por casualidad. está buscado. Y estábamos buscando un tipo de vivienda y un tipo donde no haya contacto. Antes salíamos a la calle, yo he vivido en un pueblo que cuando salía del colegio llegaba a mi casa, dejaba la cartera y me bajaba a la calle a jugar. Bueno, excuso deciros, en estos momentos, de ninguna de las maneras, ¿no? Imposible. y entonces hemos perdido porque en la calle no jugábamos las de la misma cole, las de la misma clase y clase, entenderlo como queráis. Jugábamos todas las niñas de la calle y eso era muy importante para la socialización. Luego, eso a mí me parece que es un punto importante. Cuando estaba, hay una cosa que no lo has dicho, pero como forma parte últimamente de uno de mis mantras, aprovecho que tú has utilizado la palabra paternidad para yo colocar la mía. Yo ya sé que tú no decías esto, pero vamos a ver, la paternidad es importante, pero no es un derecho, es un deseo. Y todos los... A mí me gustaría ser más alta y no tener la tripa que tengo, pero ¿qué queréis que os diga? Es un deseo, no es un derecho, no le voy a pedir a la seguridad social que me estire y que me quite la tripa, tiene otras cosas mucho más importantes y más serias que hacer la seguridad social que atender ese capricho mío, ¿no? Entonces, la paternidad vale, pero no es un derecho. Y hay muchas mujeres que también desean, pero los deseos no confundámoslos con los derechos universales, que es otra cosa distinta. Y luego, la paternidad, vamos a ver, la paternidad desde el minuto uno, y digo uno, cuando cayó la semillita, ¿eh? Porque desde ese momento que tenga la misma preocupación y el mismo, yo sé que no va a tener las emociones y los sentimientos que la madre gestante, pero que se vaya enterando de lo que viene la cosa. Y luego, en el momento en que la criatura está fuera, desde el minuto uno, a ocuparse y a preocuparse de esa criatura. Y no casualmente cuando llega la separación, que es cuando entran unos deseos así, virulentos, de yo soy el padre, tengo el derecho, el niño tiene el derecho al padre. Y tiene derecho a un padre adecuado, adecuado, y a una madre adecuada también, porque estamos pidiendo derechos universales. Entonces, no tocaba, pero me he quedado muy a gusto. Bueno, yo quería decir, comentando también lo que has dicho, que da para mucho juego. Bueno, respecto de los niños, bueno, hay una frase que yo creo que puede sonar un poco así, como tonta, pero que me parece fundamental, que es, tenemos que abrirles el corazón, porque todo lo que hacemos desde que nacen es cerrarles el corazón y solo darles un único objetivo. Tienes que ser el mejor, tienes que ganar, tienes que demostrar. Y eso implica revestirlos de una coraza y de una coraza que les impide vivir muchas cosas que están en su naturaleza. He visto niñitos en las escuelas, un niñito de tres, cuatro años que ve un perrito que tiene una pata mal y le da tristeza y dice, pobrecito, y se le cae la lágrima y decirle, tú no llores, tú no llores, tú eres un hombre. O sea, tú no puedes sentir piedad por nada. Les cauterizamos la piedad. Después ya sé que esto es una coraza y hay gente que la supera. En general, hay muchos hombres que están toda la vida luchando por quitarse esta coraza y toda la vida incómodos con esto y otros que no, que les va bien con su piel y que eso les protege y que viven cómodamente. Depende de la edad de cada persona, después de cada hombre. Pero, ¿qué necesidad tenemos de hacer esto? Que luego lo sufrimos también las mujeres porque luego no entendemos que aquel hombre que era tan maravilloso durante el enamoramiento, el día que ya se constituye la pareja y se pone en la misma casa, pues cambió y entonces resulta que es el señor al que hay que atender y entonces nos quedamos diciendo, pero ¿qué ha pasado aquí? Bueno, pues sí, que recuperó su puesto porque resulta que hay un momento que les dejamos ser tiernos, el enamoramiento. Fijaos que esto está incluso en la literatura. O sea, don Juan tiene un momento que es todo miel y es el esclavo y es lo que quien dice don Juan pues dice todos los héroes estos, ¿no? Y el esclavo y me muero si tú no me miras y si tú no me quieres y tú eres la señora y tú eres... Bueno, diez minutos hasta que la otra dice, bueno, pues sí, se acabó, entonces ya es mía y soy yo quien mando, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque realmente les hemos dicho nunca te des a nadie, tú eres para ti y para ser grande tú. En el pasado esto era más complicado porque esto quería decir tú tienes que ser fuerte para defender a los débiles y entonces tenía un sentido porque era una necesidad social. Esta necesidad ha desaparecido porque hoy por fuerte que seas no puedes defender a alguien que lo está atropellando a un coche, ¿verdad? Entonces ya no tiene sentido social y entonces solo ha quedado yo porque soy yo y les cortamos esta capacidad de empatía, les cortamos esta capacidad incluso de disfrutar, ¿no? El otro día me decía una amiga que estaba ella paseando por el bosque y veía la primavera espléndida que tenemos este año porque ha llovido, todo de flores y dice y veo pasar a unos chicos que iban corriendo por allí y les... y parar un momento a resoplar y les dije ¿habéis visto estas flores? Y me dijeron señora, nosotros venimos aquí a correr. Pues fijaos, ¿eh? O sea, lo importante soy yo, mis músculos, a ver si voy a poder ser que la primavera sea maravillosa, ni me importa ni quiero saberlo. Hay que abrir el corazón de los niños si no, nunca nos podremos entender. Y a las niñas hay que darles coraje porque es lo que les quitamos, lo que les impedimos y hay que darles capacidad para su proyecto propio porque a las niñas desde que nacen les decimos tú estás para servir al otro y solo tiene sentido tu vida si sirves al otro y tenemos que restablecer aquello que les hemos quitado. Pero para esto necesitamos nosotras ser las primeras en valorarlo. Necesitamos ser las primeras en decir no, oye, que es que esta primavera es hermosa y no la volveremos a vivir, será otra distinta y esto digamos porque es que si no no apreciamos la naturaleza, la destruimos, consideramos que si hay que machacarla para ganar dinero pues no importa, ¿eh? Que es lo que se está haciendo hoy en el mundo. Entonces, por eso os decía es muy importante que las mujeres ahora nos pongamos en el camino de cambiar el mundo desde nosotras. Pero fíjate, Marina, acabas de decir una cosa que me ha sugerido. No, 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 me lo pongo aquí. Sí, esto, digo, es que ha dicho una cosa que me ha despertado una idea y la quería compartir. O sea, esto que dices de los otros que van al campo a correr, cha, cha, cha. O sea, y además cuando has dicho en estos momentos donde ya no es necesaria la fuerza, porque claro, en esas épocas medievales de esas películas que vemos que salen así, guau, guau, y que van peleando, pues van a pecho descubierto y pelean. Pero ahora dan a un botón desde un sitio y sale la bomba en 14. Es que lo puede hacer cualquiera, cualquiera puede hacer eso ahora resulta que hay que muscularse en los gimnasios. ¿Me explica usted de qué va esto? O sea, ¿cuál es el mito que hay detrás de estos varones que ya no necesitan eso para nada? Porque, es más, ni siquiera el trabajo físico, ¿os acordáis de eso que hemos visto en las películas de los esclavos que construían los castillos llevando piedras? No, ahora ya no. Coges una pala, le das al botón y una chica de 40 kilos lo puede hacer. No, pues a muscularse. ¿Para qué? Porque es el símbolo de ser hombre y ser superior. ¡Bien! Es que es así. Y te decía también otra cosa que también es muy interesante. Dices, en las casas, hay que ver cómo están organizadas las casas para ver cuál es el papel de la mujer. Bien, la cocina es un sitio de trabajo y sucio en las casas normales. Entonces, si se incorpora, ¿de qué manera se incorpora? Lo comparamos haciendo como un riñón o una cosa donde esté esta parte así. Pero, en cambio, teniendo en cuenta los precios que hay en toda España de metro cuadro de vivienda, pues lógicamente son pequeños. No hay ninguna dificultad en incorporar lo que eran los despachos, los estudios al salón. Eso sí se incorpora, aunque eso se llene de papeles, de máquinas y de cosas, eso no importa. Pero lo sucio de la cocina como que cuesta un poquito más. Y ahí lo dejo. ¿Más opiniones? Sí, hola, buenos días. Bueno, primero agradecida por la participación de todas, que es siempre muy interesante escucharlas. Yo, sobre todo, para no perder el rumbo, un poco rebobinando, el tema del título, a mí me parecía como que faltaba algo ahí, la solidaridad, como había para el empoderamiento colectivo y de género. O sea, yo conforme me voy uniendo con las mujeres, conforme voy trabajando conjuntamente, me voy empoderando tanto individual como colectivamente. Pero creo que, sobre todo, creo que eso ha sido nuestra larga trayectoria de introducción histórica, porque creo que, y lo han mencionado, el hecho, o creo que lo más importante en este momento es para qué nos estamos empoderando. Y yo creo que es muy importante que, como siempre, una vez más las mujeres estamos abanderando un movimiento humanista. Necesitamos crear una cultura de paz, una cultura más humana. O sea, necesitamos resolver guerras y no solamente para estar bien las mujeres, sino para que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras parejas estén bien. O sea, para poderles ofrecer un mundo mejor. Entonces, yo creo que eso es lo que no hay que perder, ¿no? El para qué me quiero empoderar individual y colectivamente y por qué quiero solidarizarme y unirme con las demás mujeres. Ahí también es muy importante el tema de asociaciones, colectivos, pero yo creo que no perdamos ese rumbo, es decir, muy bien, ya estoy ganando empoderamiento individual y ya me estoy empoderando con las demás mujeres, pero ¿para qué? O sea, que no perdamos ese para qué, hacia donde avanzamos juntas. Gracias. Bueno, yo creo que con otras palabras es lo que he intentado decir. cuando decimos poner la prioridad en la vida, que es una manera de decirlo que hoy se está usando mucho, el cuidado, la vida, evidentemente estamos hablando de la paz también, porque sin paz la vida sabemos lo que ocurre, se destruye. de modo que para mí la sororidad hoy para esto, para transformar el mundo y deshacer tantos errores como se están cometiendo en este momento que están amenazando la vida, están amenazando y destruyendo la vida de millones de personas y están amenazando la propia vida humana. Por lo tanto, totalmente de acuerdo con que la cultura de paz es uno de los elementos fundamentales para los que necesitamos la sororidad. Bueno, buenos días. Me llamo Alberto, yo soy de Irún y vino con mis amigas, compañeras. Bien, me ha llamado la atención y me ha gustado lo que Marina ha comentado respecto a los juegos de los niños o niñas. Yo cuando era niño saltaba la cuerda con las niñas y me gustaba y jugaba también a la piedra y esas cosas. Bien, quería comentaros, sabéis que este año se hace el 20 aniversario del primer alarde mixto que se realizó en Irún. Bien, yo tengo el orgullo, tengo el honor, por una parte, la pena de haber vivido lo que vivimos. Fui la primer general apoyando a las mujeres. Esto tuvo mucho coste para mí, para mis compañeras, también fue muy duro. Este año son el 20 aniversario y hay niños que, por ejemplo, no pueden salir con sus amigas porque sus amigos salen en el otro. Entonces, ahora con este nuevo gobierno visualizando que hay tantas mujeres en este gobierno y con todo mi respeto y mi saludo también a Izaskun, si se ve que puede haber algún cambio en estas fiestas de Irún de que de una vez por todas haya solamente una fiesta, que todas las ciudadanas estén juntas y que ese problema que hay que los niños, o sea, mi hijo, no tengo hijos, pero bueno, hijos de mis amigos, pues no pueden desfilar con sus amigas o con sus amigos, que fíjate qué bonito es, estar ahí con sus amigas, puesto que sus amigos salen en el otro, le señalan con el dedo o incluso lo aparten de sus grupos porque es una niña. Tú sales con las chicas, con esas bigotudas, con esas hombrunas. Bueno, nada más. Esto y deciros que hay chicos que también hemos jugado a la cuerda de niños y me lo he pasado muy bien. Nada más. Gracias. Es que sobre esto, ¿qué quieres que te diga? O sea, no es desde fuera desde donde se puede solucionar, es desde la misma ciudad y con el compromiso, con el debate, con hablar, con la calle, de ir viendo que por qué tiene que estar una tarde por un sitio y el otro por el otro, un desfile por un sitio y otro por otro, pues evidentemente, pero eso es ciudadanía y eso es convivencia. Claro, todo el mundo queremos una fiesta y pasárnoslo bien. Esto es lo que puedo decir, pero ¿cómo trabajamos ahí? Pues yo creo que… Pero fíjate tú, venir desde fuera a predicar, que es justo lo que os he dicho que no se trataba, pero ahí las familias y la escuela tienen un gran trabajo que hacer, creo yo. ¿Qué? Y los políticos, claro, y los políticos y las políticas, o sea, el ayuntamiento. Pero ¿eso cómo? Pues en debates, que vengan aquí, charlamos, no sé, como… Pero de lo que se trata es de pasarlo bien, digo yo, y no hacerlo fiestas. Pero esas cosas, pues son así. Y además, ¿sabes a mí lo que me da rabia de eso? Que los que los padecen son los niños y las niñas. Por una historia de adultos y de adultas que han decidido esto, el crío que quiere ir con la bebida, pues resulta que no puedo ir con Edurne porque no me dejan en casa. Y no tengo nada más que decir, salvo que me entristece y que pasen esas cosas, eso sí. Pero bueno, yo también tengo que decir una cosa. Murallas más altas hemos tenido y las hemos pasado. Y desde luego, llevando las recetas del feminismo y de la sororidad en una mano, hasta ahora, todo lo que hemos conseguido las mujeres, lo hemos conseguido sin una bofetada. A nosotras no las han dado, pero nunca hemos dado a nadie de fuera y hemos conseguido bastantes cosas. Luego, igual es que hay que ponerse ahí a trabajárselo de alguna manera. No puedo decir nada más. No sé vosotras cómo lo veis. Bueno, yo creo que tenemos que ir, digamos, dicho en términos un poco abstractos, tenemos que ir a eliminar los géneros. No los sexos. Seguirá habiendo sexos, pero tenemos que ir a eliminar los géneros. ¿Qué significa? Que esto de decir tú eres niña por aquí, tú eres niño por allá, tú te toca esto, tú te toca vestirte así. Fuera. Fuera. Libertad. Qué tontería, ¿no? Que porque seas una niña o un niño tengas que jugar a esto, vestirte así, peinarte de la otra manera, hacer tal tarea. Oye, cada persona tiene pues unas posibilidades, unos deseos. Dejemos que florezca todo en la humanidad sin cortar, ¿no? Entonces, si tenemos esta idea, si partimos de la idea de eliminación de los géneros, pues efectivamente daremos la libertad como para que no haya esta especie de enfrentamiento. y de clasificaciones. A mí me parece que esto es lo que en este momento debemos hacer. Aunque también digo, para hacer esto necesitamos primero cambiar la cultura o al mismo tiempo cambiar la cultura y hacer una cultura andrógina. Es decir, que esté lo masculino y esté lo femenino. Ir quitando androcentrismo e ir entrando, digamos, género femenino universalizado. En cuanto a las fiestas, por ejemplo, en Cataluña ha habido una cosa que he encontrado muy bonita. Sabéis que en Cataluña hay la costumbre de los castillos, ¿no? Los castillos humanos que como metáfora es precioso porque es pues como llegamos lejos a base de que unos apoyen a otros y se suban en las espaldas de otros, ¿no? Bueno, esto era exclusivamente masculino, era impensable porque era la fuerza lo que se veía ahí. Pues de pronto han entrado las mujeres, han sido perfectamente aceptadas y no solo esto, sino que se ha visto que el hecho de que, por ejemplo, las mujeres pesan menos, digamos, a igualdad de capacidad, etcétera, de corpulencia, pesan menos, sirve para que estén pues en los pisos más altos y aguanten, o sea, que los de abajo tengan menos peso. Por lo tanto, que pueden levantar castillos más altos precisamente ahora porque se han incorporado las mujeres y generalmente las que suben arriba de todo, que es lo más peligroso de todos modos, pero no es por esta razón, son las niñas ahora, porque, pues por la misma edad, la que se llama la enchaneta, que es el que va hasta el último piso, pues a la misma edad pesan un poquito menos, con lo cual, digamos, ya está muy cargado aquello. Bueno, pues, y eso no ha costado nada. No ha costado nada. ¿Eso? ¿Por qué? Porque empezaron a hacer los cálculos por ordenador y se dieron cuenta del cálculo de pesos y no sé qué y dijeron, caramba, pues nos va estupendo que las mujeres estén ahí. Claro, la diversidad es siempre una ventaja, no una desventaja. Entonces, en función de todo esto tenemos que ir progresando y cambiando nuestras ideas. Lo que pasa es que heredamos mentalidades muy antiguas y las mantenemos, que es lo peor. Y hay los medios de comunicación que nos la siguen cada día, ¿no? Machacando y no dejándonos salir de esta especie de cajón de que, ah, si eres niña toca esto, si eres mujer, ¿verdad? Esto es lo que de alguna manera tenemos que ir superando. Por lo tanto, siempre la misma idea. Frente a cualquiera de las cosas que son discriminatorias o que diriges a un hombre o a una mujer, haría lo mismo, diría lo mismo yo si fuera del otro sexo y a ver si así conseguimos cambiar un poco nuestros estereotipos. ¿Más cosas? ¿O tenemos que terminar? Hola, buenos días. Me llamo Martina, vengo de Durango, en la Asociación de las Mujeres Culturales de Morampo. Es la primera vez que vengo a asistir. Me habían enviado tres veces en las cartas, pero como hemos cambiado de dirección, al final he recibido el último. Muchísimas gracias. Quiero dar un poquito de consejo, no solamente para preguntar, pero un consejo de lo que había dicho María, sí, Marina, entre los niños y las niñas. Como he nacido de un país diferente de África, eso sí existe. Porque en mi país, primero, cuando tenemos una niña o un niño, le enviamos a ir a estudiar al cole, primero el padre, cuando no tiene suficiente dinero para pagar los dos, primero tiene que quitar la niña y dejar al niño al cole. ¿Por qué? Porque dice la niña va a ir a casarse, mañana va a ir a casarse a otra familia y el niño va a quedar en casa para cuidar toda la residencia de la familia. Entonces, un día estuvimos en un reunión de los padres, de los niños, los chicos, todos los alumnos y padre y madre. Y todos los hombres nos dijeron, sí, 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 las madres están en casa y envían a los niños van a trabajar afuera o arriesgar el jardín y esas cosas. Y todos los hombres dicen que las mujeres tienen culpa para que los niños no estudian bien. Entonces, yo cogí la palabra y hablé con ellos. He dicho, sí, eso es verdad, pero cuidado. Vosotros los hombres, casáis con las mujeres, digáis que tenéis poder para cuidar una familia, dar toda la familia lo que tiene para comer. Y cuando lleváis un niño o una niña al cole, si no llegáis a pagar los dos, quitáis primero la chica y dejáis el chico. ¿Por qué? Digáis que no tenéis dinero. Y dentro de esto, cuando el chico va a estudiar, llega tres años o cuatro años, no vais a poder llegar otra vez a pagarlo. Y esta niña que habéis quitado del cole, va a ir a buscar su vida, va a la capital trabajar, cuidar niños o barrer o hacer cosas a la niña. Y cuando le pagan esos dineros, esa niña vuelve a enviar a su madre y su padre la mitad de su salario para venir a pagar a este niño que habían dejado al cole. Fíjate, cómo hacemos, cómo vivimos. La niña volver a enviar a su familia dinero para que su padre pueda pagar el niño que habían dejado. Y ella la habían quitado del cole porque no tienen dinero suficiente por ella. pero de todo esto esta niña tiene esta cabeza. Entonces, quiero dar un consejo a las mujeres. Si estamos buscando el poder, estamos luchando, el poder lo tenemos, pero tenemos que saber cómo andamos. Porque si digamos que tenemos el poder, el poder, y no sabemos lo que tenemos que hacer con este poder, y fallamos un poco. Pero el poder, desde cuando hemos nacido, lo tenemos. Porque las mujeres tenemos cabeza muy llena. una familia, una mujer que está casada en su casa, aunque tiene problemas de su marido, pero piensa, toda la familia, tiene que cuidar su marido, tiene que cuidar a los niños, tiene que cuidar la casa. Todo esto, los problemas que tiene ahí, pero está poniendo, está llevando adelante la familia. El segundo, lo que quiero decir, la educación de la familia y el trabajo. El trabajo, siempre, antes no teníamos trabajo igual con los hombres, pero ahora estamos siguiendo poco a poco. Estamos al cole, juntos los hombres, estamos sacando títulos juntos los hombres, estamos trabajando juntos a los hombres. Entonces, es la segunda cosa. Tenemos el poder siempre. Desde cuando hemos nacido, hemos tenido el poder, pero tenemos que demostrarlo y vamos en buen camino. Damos nuestros consejos a nuestros compañeros de mujeres, a los que tienen problemas de su familia o con su marido, damos consejo y le levantamos más adelante. Es lo que estamos viviendo y tenemos que hacerlo. El cuarto, el quinto, vale, el poder, tenemos que seguir, de mi opinión, vengo por el género. Yo estoy aquí hace nueve años, estoy en noveno, pero he visto en el género, entre nosotros las mujeres, tenemos muchos problemas. aunque estamos buscando igualidad y el poder, pero tenemos más problemas con el matrimonio. Aquí, yo, mi opinión, tenemos que sentar bien y charlamos con estas cosas. ¿Dónde vienen los problemas? Entre mujer y su marido. En casa, ¿qué trae esas cosas? Lo que trae esas cosas, género, tenemos que sentar y charlamos bien, danos consejos a la que tiene una opinión, ¿cómo quiere evitarlo en casa entre una mujer y su marido? Muchísimas gracias. Gracias. Aplausos. Aplausos. No lo he entendido, la mitad de las cosas. Muchas gracias. Bueno, pues que sí. Pues, pues... ¿Alguna pregunta más? Sí. ¿Ahí? Sí. ¿Está encendido? Sí. Hola. Bueno, muchas gracias, Pilar, muchas gracias, Marina, muchas gracias, Nuria, por vuestra presencia ahí y por llamar a Cunde por habernos convocado y por tratar de generar estas redes de colaboración. Hay una cosa que me ha interesado muchísimo que has comentado, Marina, sobre el tema de recuperar nuestra memoria de mujeres. Me parece que es algo muy importante, que no creo que le estamos dando suficiente importancia, porque, entre otras cosas, porque generalmente nuestra memoria procede en estos momentos de los libros y hasta hace no muy poco los libros los escribían los hombres. La historia, nuestra historia, ha sido escrita por hombres y realmente si vemos un libro de historia es como si las mujeres no hubiéramos existido a lo largo de la vida. Ni hubiéramos hecho nada, claro. Esto, todo esto que estoy comentando ahora no es para volver a creernos víctimas y a sentirnos víctimas de la situación. Quiero dar un paso más en el sentido de que si queremos recuperar nuestra memoria como mujeres debemos de escucharnos entre nosotras y de valorar la transmisión oral al mismo nivel que la transmisión escrita. Yo también soy una mujer educada en la cultura occidental y también para mí algo que viene en un libro es muy importante, incluso para mí es un aval de credibilidad y sin embargo no tanto lo que se diste oralmente. cuando he caído en la cuenta de esta forma de presentarme ante la vida y ante el conocimiento en realidad es cuando me he dado cuenta de cómo estoy impregnada, hasta qué nivel estoy impregnada de la dominancia de esa cultura llamada intelectual, llamada occidental, escrita sobre la cultura oral. Y entiendo que eso ha ido en muchas ocasiones en detrimento del conocimiento que las mujeres poseen y de la valoración de ese conocimiento. Quiero romper una lanza en ese favor. Además, me parece muy importante esto porque entiendo que ahora ocurre también como habéis comentado que las mujeres vivimos de una forma muy individual, nos reunimos poco, no tenemos tiempo realmente, antes había otras posibilidades, otros tiempos, y es en esos lugares comunes de reunión donde podemos generar ese, compartir ese conocimiento de cómo hacíamos, de qué nos contaron, de cómo vivieron en aquel momento, qué sintieron, cómo funcionaban las cosas entonces, no para quedarnos ancladas en el pasado, pero sí para poder enraizarnos, enraizarnos y sentirnos mujeres con un pasado, con un conocimiento con un conocimiento ¿no? Y desde ahí ir hacia el futuro, aportando también toda esa raíz y todo ese conocimiento, toda esa serenidad también, todo ese poder en los trabajos cotidianos que nosotros hacemos. entiendo que sin raíces, cada una de nosotras, sin valorar todo lo que las mujeres anteriores a nosotras y sobre todo las mujeres también de nuestras familias han hecho y han vivido, no podemos caminar hacia el futuro con poder, con serenidad, con libertad y también con mucha ternura. Muchas gracias. Sí, vamos a ver, yo creo que estamos en el camino de recuperación, es complicado, pero todo aquello que ha quedado, de lo que ha quedado rastros y que fue hecho por mujeres, bueno, yo recibo cada día cantidad de informaciones de nombres de mujeres que ya no están y que nunca había oído nombrar, no sé si os ocurre lo mismo, pero, por ejemplo, hay algo que se llama claustro de coeducación, no sé si lo conocéis, que llega por internet, en el cual, pues, muchísimas mujeres están poniendo cada día retazos de biografías de mujeres que hicieron cosas de las que quedaron rastros, porque, claro, las que no quedaron rastros es más difícil, pero tenemos también otras cosas que hay que profundizar, por ejemplo, sabemos que durante mucho tiempo el curar fue sobre todo algo de las mujeres, aquí estaban las brujas, las curanderas, recuerdo que una vez tenía una alumna que era enfermera y me dijo, es que las enfermeras hemos sido desposeídas de nuestro saber, ¿por qué? Porque el médico, que es el que ha leído, por así decirlo, sabe todo, es el que tiene y cada vez más, y la enfermera, que es la que acompaña, la que cuida, la que ve si la persona tiene mala cara o tiene buena cara o que hay que animarla, o que, esto no cuenta, solo cuenta, pues, que te opero por aquí y que te pongo por allá. Bueno, ahora mismo yo estoy recibiendo cada día cantidad de información de tratamientos que se pueden hacer a través de plantas, que es recuperar. Ah, pero como ahora lo dicen señores muy importantes, ahora se les escucha. Y, bueno, pues, no, tenemos que decir, no, es que esto fue una cosa hecha por las mujeres, no es que las queramos, no solo para nosotras, pero esto era muy valioso, como era muy valioso la cocina, bueno, hablar de cocina del País Vasco casi no me atrevo, pero, a ver, cuando ellos empezaron a cocinar entonces fue la gran cosa y tenemos ahí grandes cocineros. ¿Y si reivindicáramos la cocina de las abuelas? Porque es que fueron ellas, ¿eh? Las que inventaron esa cocina. ¿Por qué nosotras mismas no le damos valor? ¿Por qué vamos a buscar la receta del señor tal o del señor cual? Cuando a lo mejor nuestra abuela lo hacía igual o mejor, ¿verdad? Y como, es decir, yo creo que hemos estado tan condicionadas por el androcentrismo y también por el esfuerzo que hemos tenido que hacer en esta última etapa por entender el mundo de los hombres y entrar en el mundo de los hombres y captar sus conocimientos, sus formas de trabajo, pero ahora ya los tenemos. Volvamos a nuestro origen y rescatemos lo que sea rescatable. Hay cosas que no lo son, ¿eh? Pero lo que sea rescatable porque es un tesoro para la humanidad. Y esto solo lo podemos hacer a través de los grupos de mujeres, de las asociaciones de mujeres, de las conversaciones entre mujeres. ¿Por qué? Pues porque para mí está aquí el camino en que podremos salir de la toalladera actual. Como tú decías, es la historia oral pero es la pequeña historia compartida o es el juego de las niñas en un patio donde puedan jugar o es la calle recuperada para que los niños y niñas puedan volver a salir a la calle o puedan salir a encontrar a las vecinas. En mi infancia era muy importante, recuerdo, para mi madre y para las conversaciones entre vecinas. Yo nunca hablo con mis vecinas, ¿no? Apenas sé, apenas los conocemos y llego 25 años en la misma casa, pero apenas los conocemos, tenemos trabajo, solo coincidimos bajando por el ascensor o hola, hola. Hemos perdido la capacidad de comunicar entre mujeres y esto ha hecho que se nos seque un poco la fuente de este conocimiento y de estas emociones. Y yo por eso os digo, creo que en este momento no es que tengamos que dejar la talucha, la de estar en el mundo público, la de tener poder, todo esto tiene que estar, pero el empoderamiento nos tiene que servir para esta otra parte también, sobre todo. Y una última cosa que quería decir, una de las características que creo que podemos aportar es en el mundo del trabajo y en el mundo público lo que se llama el achatamiento de las pirámides jerárquicas. las mujeres somos más capaces precisamente porque no se nos ha dado el mandato de ser importantes cada una, más bien se nos ha dicho cuidado, tú no eres importante, no pretendas serlo, ¿verdad? entonces no tenemos esta necesidad de imponernos sobre el otro y decir yo soy más que tú. Entonces, somos más capaces de trabajar en equipo. Con esto no estoy diciendo que seamos ángeles, después individualmente hay personas buenas, mujeres buenas, mujeres malas, como hombres buenos, hombres malos, estamos hablando de modelos sociales, ¿verdad? entonces somos más capaces de trabajar en equipo, de escuchar, de valorar lo que cada persona del equipo está aportando y esto hoy se está valorando mucho en las empresas, es decir, en lugar de ir a que cada vez sea más piramidal hay que ir a hacer cada vez más horizontal de modo que los trabajos sean más cooperativos incluso por los tipos de trabajo que están apareciendo y que cada persona pueda aportar y que el valor de lo que aporta cada persona es único, ¿verdad? Por lo tanto, incluso en este sentido podemos aportar muchísimo y a mí lo que me da miedo siempre hace años que tengo un poco la duda ¿qué fenómeno va a ganar más? ¿el que las mujeres nos masculinicemos o el que nosotras feminicemos la sociedad? Esta es un poco la incógnita. Si estaremos a tiempo de conservar bastante feminidad como para feminizar la sociedad una vez tengamos un cierto poder para ello porque a veces imagino por ejemplo hay un dato que me preocupa estoy siguiendo mucho lo de las muertes de hombres y mujeres porque yo creo que en gran parte los hombres mueren de masculinidad pero ¿qué está pasando? lo que es las muertes no por enfermedad sino por causas externas que son los suicidios los accidentes de tráfico de todo esto es mucho más alto la muerte de hombres y de hombres jóvenes pero están aumentando las de mujeres porque estamos entrando en la masculinización y por lo tanto imitando comportamientos de coger el coche y ¡buah! Bueno con las consecuencias que esto conlleva entonces un poco yo creo que este es el debate actual ¿vamos a ser capaces de aportar todo nuestro conocimiento a la sociedad y toda nuestra manera de actuar de feminizar la que nos necesita mucho desde mi punto de vista o seremos completamente colonizadas seremos iguales en oportunidades pero digamos habremos perdido todo lo que nos ofrecía nuestro ser femenino un poco el dilema en que estamos hoy déjame un pelín no están ya ya pero va a ser muy poquito esto es que lo que quiero decirte es una cosa yo he sido editora y editora de literatura infantil y juvenil todas las grandes obras de la literatura proceden de la literatura oral que en un determinado momento esos mitos esas leyendas se han puesto en texto para transmitirlas y por eso hay tantas variaciones en algunas cosas totalmente de acuerdo contigo y entonces ahora una petición el día de mañana nosotras tenemos historia entonces por favor que no se pierda todo vuestro conocimiento en vuestras asociaciones en vuestras organizaciones en lo que sea escribir vuestra historia escribir vuestro relato intercambiaros todas las cosas porque si no lo oral se va a perder y entonces que no se pierda era solamente una petición por favor ¿vale? ¿lo vamos a hacer? Muy bien muchas gracias aplausos aplausos aplausos